Me acuerdo Me encuentro mal, por favor, llevadme un bar Yo no me encuentro nada bien, llevadme a mí también Sé de un lugar donde hacen una poción Que da fuerza al espíritu, enalteje al corazón 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 Al amanecer, solo hay que cumplir una ley No despertar al prójimo y dejar de roncar bien Si piensas que tu vida nunca ha ido bien Y quieres conocer a Emilio, Richard y Flores también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!